Mi hermanita Marinita, la menor, siempre ha soñado con ser reina, o modelo, o actriz, o lo que pueda ser. En cuanto reina hoy en el pueblo, ahí la Marinita iba y se escribía. Fue Miss Frailejón en 1984 y allá en Sogamoso fue virreina universal del Guarapu. Y eso sí llegaba a la final. Y al último le robaban la corona. Marinita sí está buena. El que siempre le ha coletado sus cosas a Marinita es mi primo Efraín. Él se crió con nosotros, siempre ha estado con ella, cuidándola, protegiéndola y asesorándola. Ella era como mi muñeca. Yo jugaba con ella, yo le asesoraba para sus reinados del colegio, yo le hacía sus vestidos. Y yo soy como su mentor. Cuando éramos chiquitos yo le invitaba a jugar microfútbol, pero él prefería jugar con Marinita, a las pijamadas, hacerse las uñitas y a su peluquería. Pues ahorita mismo... Nos estamos preparando con el primo Efraín para el reinado de la papa 2019. Es que somos como las chicas superpoderosas. Estamos estudiando para las preguntas, porque es que ahí es donde siempre me corchan. Uy, pero es que es bruta. ¿Estudios? Mire, yo hice el prejardín. Es que si usted observa, en esta familia lo que hay es talento. Hice preescolar. Yo, un genio de la música. Hice transición. Marinita, espectacular en el área de la belleza. Hice primaria. Y de bachillerato hice primer semestre. Y Efraíncito, pues ese es un genio también, porque él hizo medio curso de peluquería y casi que termina por selanicrón. Ese es más bruto que Marinita. ¿Estudios? Claro, yo tengo uno. Pequeñito, es un estudio fotográfico. Vivo mi vida sobre el camino. No tengo rumbo, no tengo afán. Cargo a mi ruano y yo el peregrino. Y en este viaje no hay marcha atrás. Vivo mi vida sobre el camino. No tengo rumbo, no tengo afán. Cargo a mi ruano y yo el peregrino. Y en este viaje no hay marcha atrás. El camino de Juana. Juana, Juana, Juana. Pues la primera cosa que yo haría si me escogieran como reina de la papa sería incentivar el consumo de carne. Ay, porque es que unas papas sin carne no son así como tan apetitosas. Porque es que ser reina no es una cara bonita solamente. No, mija. Tiene que trabajar todo. Tiene que ser una pelada repilar, repreparada, reintegrada. No, cualquier guaricha puede ser reina. Además que lo que más trabajo yo es la expresión corporal y sobre todo la parte del épsico que es reita. Pues yo al principio decía taxi con P, pero ahora sí ya digo taxi con X. Pues yo trato de darle gusto a Marinita en todo porque ella es la consentida de la casa. Es como nuestra oveja delicada. Ay, mi chinita era tan juiciosita. Mire ya, validó el bachillerato, validó la primaria, validó el kinder, validó el prekinder. Ay, es que esa chinita tan chiquitica lo que le gustaban eran los libros. Se pone este libro en la cabeza y camina derechito hasta el fondo, vaya a ver. Primo, ¿pero usted no cree que es mejor con un libro más chiquito? No señora, son las páginas amarillas y las necesitas pesadas para que el pescuezo le agarre firmeza. Vaya a ver, hasta el fondo, eso es, repia. Un, dos, giro, beso, beso y vuelve. Divina. Ella tiene todas las actitudes para ser una reina, la belleza, el porte, absolutamente todo de la familia Rico. Lo único que le falla es la parte del intelecto, porque como chiquita se cayó el camarote. ¿Mi película, Jaorita? Pues las de Netflix. Pues yo sí creo que la paz mundial se pueda lograr cuando todos los equipos puedan llegar a la final. ¿Un personaje que a yo admire? Ah, pues los personajes del chavo, ¿crees que son tuiticos tiernos? ¿Qué, cómo se puede acabar la desnutrición? Pues comiendo su bobo, ¿cómo más? Maninita está absolutamente preparada. Estudiamos respuesta por respuesta con diccionario. En mano la tengo re afilada. Hemos dicho, este es nuestro año. ¿En inglés? Hello, how are you? My fan, thank you y merci. Oiga, pero merci no es gracias en francés. Ah, no, no, no. Merci Patricia, es la prima de año que fue la que me enseñó. Lo único que esperamos es que este año el jurado sea honrado. Que no vaya a caer en chanchullos y en torcidos. Que en esta vaina de los reinados se ve muchísimo. Pues la gala de coronación, en el vestido de baño le fue súper bien. En el traje de gala regia, en la entrevista sí. Ay, es que las preguntas estaban un poquito difíciles. Ay, pero yo creo que sí me fue bien. Este año sí va a ser, sí. Sí. Como que otra vez se quedó sin corona. Pero es que en traje de baño se había buenísimo. La pregunta estuvo muy difícil. Es que yo no entiendo. Un reino de belleza se supone que es de eso. ¿De belleza? ¿Pa' qué se ponen a preguntarle jodas a esas viejas que ni siquiera saben? Preguntas de incultura general, nada más pa' acorcharlas. Pues pura envidia. Porque como la vieron tan divina, tan rígida, tan bien preparada. Pues claro, le tiraron pa' rajar. Tengo una piedra. Pues yo hubiera hecho lo mismo. Pues es que me preguntaron que cuál era el libro más importante en mi vida. Y pues yo dije que las páginas amarillas. Pues porque le van a irme a eso no en el cuello. ¿Qué le pasa, estúpido? ¿Qué escogerías? ¿Educación o belleza? Pues educación, obvio. Venga para acá. Se pone este libro en la cabeza. A ver, y camina hasta el fondo. Regio. Acá de ver. ¿Cómo tiene que estar así? ¿Por qué? Pues porque belleza ya lo tengo. Yo me volví mucho lo famoso. Tengo billete y todavía soy feo. Pero ají.